Más información www.mesmerism.com Dame la cámara, mi niño. Mira que bonito ahora. Bueno, te lo llevas. Miren todo el mundo a la cámara. Miren, miran las alas que diferentes. Qué mono, tío. Qué pasada. Vemos. Ven aquí, Balto. Balto. Qué bien, tío. Mira, mira, qué pasada, tío. Qué guayón de humo, eh. Ven, Balto. Balto, ven. Mira el humo de amarillo. Saca fotos, saca fotos. Dale corriendo. Dale a la ruedita, corre. Ahí viene. Qué guapo. Saca, saca. Tengo guapo de amarillo. Sí, que guapo de amarillo. Tengo guapo de amarillo. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.